¿En qué estás pensando, Tobías? Jason, si logramos cruzar la caravana por ese difícil paso entre montañas, habremos traído a estos nuevos colonos a lo que creen que es su tierra prometida. Y creo que fue por la dulce Betsy que pudimos traernos. Tenía razón, Jason. Y te diré más, esta es la mejor arma de fuego que he tenido jamás en mis manos, ¡el rifle de Kentucky! El rifle de Kentucky. ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? Creo que sí. Ojalá que no haya sido una rueda otra vez. Esta carreta es demasiado vieja. Siempre se está rompiendo algo. Oye, Jason, ya hemos perdido tres días por su culpa. No se preocupe, señor Williams. He arreglado muchas carretas en este viaje y no creo que tarde con la mía. Pero ha pasado en el peor momento. No hay suficiente agua para hacer café. ¿Qué vamos a darle al ganado? No es el agua lo que me preocupa, sino los indios. Por desgracia, el tiempo que perderemos puede ser importante. Prometí a mi pueblo que volvería antes de que cayera las primeras nieves para ir al río Arkansas a colocar trampas. Compré radios de sobra en Independence. Necesitaré hombres que me ayuden. No creo que tarde. A pesar de todo, no es solo el tiempo lo que me preocupa. Verá, es la carga que lleva esta carreta. Y sobre todo me preocupa lo que pueda suceder cuando lleguemos a las montañas. Son los rifles de Clay. Tienen mucho peso para la carreta. Desde que los cargamos en Independence tuvimos dificultades. La carreta estaba en condiciones. Creo recordar que se comprometió a cargar mis rifles en Independence porque creyó que encontraríamos indios y entonces le servirían las armas. En lo que a mí concierne, Jason, puede coger sus rifles y largarse. Un momento. No es el lugar ideal para pelearse ni discutir ese tema. Si no recuerdo mal, Foster, usted hizo un trato con Jason Clay. Él cargaría los rifles en la carreta y protegería la caravana todo el camino. En mi opinión, el momento de discutir era cuando hicieron el trato. No ahora, en medio del territorio Comanche. Es cierto. Detendré la caravana aproximadamente media hora. Ni un solo minuto más. Cambien la rueda. Cambien la rueda. Te felicito, Jason. Has dejado la rueda como nueva. No ha sido muy difícil. Yo piro que sí. Poner esos radios no es nada sencillo. Hay que saber hacerlo. Bueno, ahora solo hay que encajarla en la carreta. Vamos, levántala. ¿Qué pasa? El eje. ¿Qué? Está partido en dos. Oh, ahora sí que hay problemas. ¡Pastor Bentley! ¿No tendrá por casualidad en su carreta una pieza de madera que sirva como eje? Lo lamento, Tobías. Ojalá la tuviera. Luke, ¿no llevas otro eje en tu carreta? No. Cuando se carga con una familia completa, además de la suegra, no creas que hay lugar para más. Oh, y Lon tampoco tiene. Eh, ahí viene el guía. Debemos partir enseguida. Haremos hueco para que la gente vaya en las carretas. Deberán desechar las cajas y los barriles. En la mía pueden venir tres personas, Williams. Si engancho dos caballos más, podré llevar a las señoras. Así al menos podrán charlar, aunque no tendrán sitio para moverse. Me quedaré con mis rifles. Y nadie tiene por qué quedarse conmigo. No obstante, creo que arreglaré el eje si alguien me ayuda. Yo lo haré, amigo. Aunque no llegue a tiempo de tender trampas este invierno. Yo también le ayudaré. Creo que me vendrá bien trabajar un poco en vez de estar sentado en esa carreta saltarina todo el día. Señor Williams, nadie sabe lo que Jason aprecia su cargamento. Estoy seguro de que podemos arreglar esta carreta y alcanzarla ese muy poco tiempo. Solo necesitamos unas manos para trabajar. Bueno, no puedo negarme a su petición. Luke Ojara es un buen hombre. Él os ayudará. Y Lord Setter se quedará también. No, yo quisiera ir con la caravana. Lord... Está bien. Gracias, jefe. Pronto les alcanzaremos. ¿Se ha vuelto loco, Williams? ¿Piensa dejar una carreta atrás? Recuerde que hicimos un trato y yo pagué mucho para unirme a su caravana. Si lo desea, váyase con las mujeres. Yo me ocuparé de la carreta para cumplir mi parte del trato. Seguro que lo hará. Y procure que no falte nada en la carreta cuando nos alcance. Un momento. Eso no debe preocuparle. Conozco a Jason desde hace mucho tiempo y nunca le he visto apropiarse de lo ajeno. Eso es cierto. Bueno, no quiero perder más tiempo. Luke, será mejor que usted y Long traigan agua de su carreta. Así la caravana podrá partir de una vez. ¡Ia! Vamos, Amy, coge tus cosas. Y usted también, Cordy, si lo desea. Yo me quedo. Como dice Ruben, en una o dos horas estará arreglado ese eje. Y si él se queda, me quedo con él. Pero, Cordy, puede ser peligroso. Supongo que pasa algo y... Ruben tiene razón, Cordy. En tu situación debes ir con la caravana. Estarás al lado del doctor, por si acaso. Perdonad, pero no creo que mi hijo vaya a nacer hoy. Lo presentaría. Entonces me quedo. No puedes hacerlo, Amy. No quiero que corras riesgos. Será mejor que vengas conmigo. Vaya, por lo visto el señor Clay no es el único al que le gusta dar órdenes. En el fondo te gusta que te las den. Tal vez por eso quieres quedarte. Para estar cerca de Clay. Y obedecer sus órdenes. He hablado con el señor Williams y me ha dicho que cuando quieran pueden unirse a los demás en la caravana. Ruben, quizá quieras acompañarlas a la carreta de Luke. Verás, Tobías. Cordy dice que no se va. Yo también me quedo. Señorita, siga el consejo de un viejo. Únase a la caravana. Ya que el señor Clay está a cargo de la carreta, seguiré su consejo. Si él cree que debo irme, que lo diga. ¡Ey, señor! ¡Ey, señor! Ami, tú vendrás conmigo. ¡Me perteneces! ¡Ey! Déjame, Foster. Aún no nos hemos casado. Me quedaré. ¿Jason? Hace unos minutos le he dicho a Foster... ...que nunca te había visto apropiarte de lo ajeno. Es que algo te ha hecho cambiar de idea, amigo. No lo sé. Tal vez. Sí. Quizá sea eso. Amy. Ella estaba con Foster mucho antes de que llegáramos nosotros. Creo que no deberías permitirle que se quede. A no ser que quieras tener una oportunidad con ella. Si otra persona me hablara en esos términos, le haría tragar sus palabras. Lo siento, Tobias. Lo siento muchísimo. Hijo, hemos estado mucho tiempo juntos y en situaciones parecidas. ¿Cuántas veces hubieras querido tener un rifle como este? ¿Hm? Tú los has hecho, hijo. En Kentucky. Y tenemos que llevarlos al oeste para venderlos. Al poner un rifle como este en manos de un colono, le das la oportunidad de atravesar el territorio indio sin tanta desventaja. Llevas cuatro cajas con cien rifles de Kentucky en esa carreta. Cien razones suficientes para que cada colono gane su derecho a la vida. Y yo quiero estar contigo hasta que llegues allí, abras una fábrica y hagas un rifle para cada colono que lo necesite. Pero te daré un consejo, Jason. Rifles y mujeres no se mezclan. No. Debemos irnos. Yo no perdería el tiempo en arreglar ese eje, Jason. ¿Vendrán las mujeres o no? Están listas, ¿verdad, hijo? Se quedan. Se quedan con nosotros. Bueno, si así lo desean, será mejor que mantengan los ojos abiertos y los rifles a punto. Buena suerte. Terry. Terry, debo quedarme para arreglar esa carreta. Ten cuidado, Luke. No te preocupes, cariño. Repararemos pronto ese eje y os seguiré antes de que se ponga el sol. Y tú, pórtate bien, Clyde. Adiós, papá. No tardes mucho. Adiós, cariño. ¡Atención, caravana! ¡Adelante! Y,торы, p方wanza! ¡Felicidades! ¡Vamos! Echaré un vistazo detrás de aquellas rocas A ver si encuentro un buen árbol para hacer un eje Bien, tendremos que descargar la carreta para poder levantarla Si Tobías logra encontrar un buen tronco, haremos el eje y nos iremos De acuerdo, Clay ¿Me ayudo, hermano Rubén? Si, pastor, ahí va Tenga, bien Aquí va otra Echaré una mano Cuidado Yo quiero ayudar Toma Cuidado Mi vajilla de porcelana ¿Por qué no baja su carga, Clay? Los utensilios se pueden transportar, pero sus rifles son muy pesados Veo que no lo entiende, Foster Si los indios atacan, esos rifles serán nuestra única protección ¡Qué tontería! ¿Qué les pasa a todos? ¿No ven que Clay está arriesgando nuestras vidas para que sus preciosos rifles lleguen a su destino? No creo que sean tan prácticos Aunque lo comprobaremos cuando ataquen los indios Si es que aquí los hay ¡Comanches! ¡Pía! Amy Siento mucho lo de sus platos Verás, si solo hay una oportunidad de seguir con vida Hemos de aprovecharla como sea Ahora creo que ya no es necesario cuidar más de estas cajas Se quedarán aquí para los indios Cordy, cariño ¿Es seguro que estás bien? Oh, sí ¿No necesitas al doctor Hawkins? Oh, no Si lo necesitaras, serías el primero en saberlo, Rubén Sí, pero me da miedo de que... No, no te preocupes Cariño, estás tan asustado como si fueras a tenerlo tú Y además, si llegara el momento, otras mujeres han tenido hijos sin tener un doctor a su lado Desde hace muchísimos siglos Y yo no soy diferente Eres muy valiente El señor Tobías A lo mejor ha visto indios Fuera esta caja Te arrepentirás ¡Alto, quietos! Jason, Jason, ¿te has vuelto loco? ¿Quieren luchar, eh? Te diré una cosa, Jason Si quieren luchar, háganlo No me importa Va por los dos Hay comanches muy cerca Y muchos más, seguramente, al otro lado del río ¿Qué hay del tronco para hacer, LG? No he visto árboles Solo un loco o un idiota andaría por las colinas a estas horas Mañana encontraremos madera Tobías ¿Cree que esos indios están siguiendo la pista de... ...de nuestra caravana? Si es así, yo podría ir a prevenirles Tal vez se encuentren en grave peligro Luc, esos salvajes Nunca atacarían una caravana tan grande Si es tu mujer y tu hijo lo que te preocupa No debes exagerar, amigo Si ven un grupo reducido con una carreta No se molestarán por una caravana protegida Pero yo iría a caballo y regresaría enseguida Nadie se marchará de aquí, Luc Es una orden Pienso disparar contra todo aquel que lo intente La verdad es que elegiste bien, Rubén Si encontrara a una mujer que cocinara como Cordy Te aseguro que me casaría enseguida Te costará trabajo No me creerás, pero antes de casarnos No sabía ni hervir agua ¿Agua? A lo mejor si amanece con un poco de rocío Puedo apagar la sed Laón Ven aquí Si crees que vas a usar agua Parece Alambique Estás muy equivocado No es que quiera malgastar el agua, señor Tobías Pero como dice el pastor El cuerpo necesita del espíritu ¿Y tú crees que se refiere al alcohol? Vamos, déjase Alambique Tenemos otras cosas que hacer Solo un poco No, vamos, guárdalo Sí, sí, señor Creo que este muchacho es un poco tonto Caballito Eres una de las piezas más importantes del grupo Muchos dependemos de ti Anda, bebe Te lo mereces Me ha dicho que ahorrara el agua ¿Quiere decir que las personas no pueden beber Pero los caballos sí? Así es, Lon Exactamente Los indios pueden venir y arrancarme la cabellera en un segundo Y a ti también Eso no les importará a los demás Si dejas que a los caballos les pase algo La carreta no llegará nunca a ningún sitio Y tú tampoco Un momento, señor Tobías Usted sabe mucho de indios ¿Quiere que tendremos problemas? ¿Problemas? Lon, nadie en el mundo está exento de problemas Por ejemplo, los que se nos adelantaron Van en caravana porque se sienten protegidos Se dirigen hacia el oeste Y nada ni nadie los detendrá ¿Han oído hablar de aquellas montañas tan altas que casi llegan al cielo? De los árboles verdes Y de los ríos llenos de peces Y de los montes llenos de animales esperando ser cazados Pero Lon, nunca llegarían si no tuvieran los rifles de Kentucky ¿Problemas? Seguro que los tendrán Posiblemente encuentren una banda de indios Y de los híos sedientos de sangre Dándole heridos por la llanura Con pintura de sus rostros Y preparados para la batalla Y los híos son feroces y despiadados Más guerreros y más listos que los de la caravana Y seguro que los vencerían Si ellos no tuvieran esto Sí, señor Lon, hazme un favor ¿Quieres? Coge este rifle de Kentucky Siéntelo en tus manos Presiona el gatillo dulcemente Así ¿No es una belleza? ¿Eh, Lon? ¿Sabes cómo lo llamo? La dulce Betsy de Pike Oh, don't you remember Sweet Betsy from Pike Who crossed the high mountain With her love rike With two yoke of oxen And one yellow dog A tall Shanghai rooster And a one spotted hawk Dame el rifle ¿No es hermoso? Sí, Lon Si ese grupo de comanches que anda cerca Descubre una carreta solitaria Vendrán por nosotros Así que habrá que vigilar por si nos atacan Pero te aseguro que mientras tengamos A la dulce Betsy con nosotros Y los ojos abiertos No tendremos ningún problema con los indios Buenas noches, hijo Adiós No te preocupes No dejaré que los indios Te arranquen la caballera Vamos Vamos Tobías ¿Sí? Sé que no cambia nada Pero siento lo de las mujeres Que estén con nosotros Cordy Desea estar al lado de Rubén Ya Y tiene derecho a eso Pero Amy debió partir Y la dejé aquí Tobías Tienes razón Solo hice lo que creí Que tenía que hacer Tienes razón Tienes razón Tienes razón Señor Tobías Señor Tobías Señor Tobías ¿Qué ocurre, Lon? He encontrado el reloj de Luke ¿Te veas? Sí Y hay una nota en él Léela ¿Qué dice? Bueno, yo Señor Tobías Usted no va a creerlo Pero no sé leer ¿Qué lo sabes? No, léala usted ¿Qué dice? Bueno, es una letra extraña Dice que... Luke se ha ido Está loco ¿Por qué habrá hecho eso? Quería alcanzar a su familia Y no ha podido esperar No ha podido esperar Y partir con nosotros, ¿eh? ¿Qué esperaban que hiciera? ¿Quedarse aquí cuando su familia Puede estar en peligro en la caravana? Se va solo dejándonos una nota En el momento en que necesitamos A todos los hombres Verá, Clay Pienso que está usted Arriesgando nuestras vidas Con sus decisiones Vamos, Tobías En silla tu caballo Pero irán a dejarnos solos Tranquilízate, Lon No pensaba abandonarlos Vamos a buscar la madera Para hacer el eje Además, Foster y Rubén Sabrán protegerles Hijo, ocurre algo malo Sabe una cosa En cuanto llegue a California Le pediré a la señorita Amy Que me enseñe a leer Me gustaría saber leer También como lee el señor Tobías Ah, sí Ah, Luke se ha ido ¿Cómo? Sí Hermano Tobías ¿Hay algo que pueda hacer Mientras ustedes regresan? Sí, Pastor Rece por Luke Arrepiéntete Pecador Bueno, hijo Estoy listo Para cuando quieras ¿Listo para qué, Pastor? Para arrepentirte Arrepentirte Lon Yo he visto ese alambique Que llevas Y, Lon El alcohol no es bueno Arrepentirte Adelio El alcohol no es bueno Arrepentirte Al carillo Acerno El alcohol no es bueno Salta El alcohol no es bueno Pero cuando办ís El entonces Adelio Marqu 128 Aaten Dejи Y, Johnny nosotros durante todo el viaje, porque con seguridad la vida de cada hombre y de cada mujer de la caravana dependa de ellos, ¿eh? Ah, sí. Sí, bueno, no solo nuestras vidas, hijos, sino también las vidas de otros que vendrán, peligrarán, personas que él nunca conoció y que nunca conocerá. Ya ves, su trabajo es salvar vidas, pero mi trabajo es salvar almas. Ya ves, Lon, el señor bendijo estas tierras haciéndolas ricas, fértiles, y así como la laboriosa abeja encuentra los capullos abiertos en primavera, del mismo modo, muy pronto habrá miles de personas que seguirán las huellas que hemos trazado nosotros. Nos seguirán, y ellos deben oír la palabra del señor, tanto o más de lo que necesitan esos rifles, y es para esas pobres almas que he escrito esas palabras aquí, en la roca. Solo falta una S, ya está. Eh, están aquí, ya han regresado, ya han regresado. Será mejor que se den prisa, hay que marcharse de este lugar enseguida. Creo que Luke merece una buena oración. El pastor podrá decirla, ¿no? Me da la impresión de que la gente de hoy tiene tanta prisa, corriendo de una punta de la tierra a la otra, que no tienen tiempo para ser buenos cristianos. Cuanto más tiempo perdamos, menos posibilidades nos quedarán. Enterremos ley y acabemos con esa carreta. Cuentan los vivos, no los muertos. Señor, tenemos poco tiempo, pero sabemos que nos estás observando mientras intentamos decir unas palabras sobre la tumba de nuestro pobre hermano. Señor, al hermano Luke le tocó vivir en un mundo muy difícil, pero por fin ha encontrado un lugar de descanso, un lugar de paz siempre a tu lado para toda la eternidad. Señor, ten piedad de su alma. Ahora, hermanos, cantaremos un himno. ¿Vas a dejar que se acerquen? Pues claro. Solo vienen a investigar. La muerte de Luke es todavía reciente. Tal vez si les entregamos la mercancía nos dejarán pasar. Foster, siempre he preferido fiarme de los blancos. Los indios comanches actúan como los buitres. Ni los demás indios se fían de ellos. Pero, ¿y si está equivocado? Tal vez, como ha dicho Daniel, si hablamos con ellos, por favor. Jason, no puedes ni pensar en negociar con ellos. Y tú lo sabes. Lo haré, señorita Amy, si así lo desea. Bien, hagámoslo, pero procura acabar pronto. Yo, hablar por gran jefe. Todo esto es suyo. Todos los que pasan deben traer regalos al jefe. Dile al jefe que esta tierra es libre. No hemos venido a hacerle daño, sino a vivir en paz con él. Y ya han asesinado a uno de los nuestros. Jefe de Ciro. Guerreros rebeldes en montañas. Él no saber lo que hacen esos guerreros. Pero él se responsabilizará si le pagamos. Nos dejará pasar sin daño alguno si le damos todo esto. ¿De acuerdo? Está equivocado, Foster. Es un maldito idiota. Veremos quién es el idiota. Dije que podría llegar a un acuerdo. Y lo he hecho. Jason. Jason. Jason, cálmate. No conviene que estos salvajes sepan que entre los otros hay desavenencias. Todo sea. Un momento, esto no entra en el trato. El viejo no cumplir palabra. Mi amigo, tienes razón. Los rifles se quedan aquí. Jefe de Ciro. Debéis poner todos los regalos delante de él. La palabra de un hombre no puede ser como el agua. Dile a tu jefe que llamarle mentiroso a un hombre blanco significa la muerte. Ahora, ¿está bien? ¡Nakashka! ¡Está bien! Jefe de Ciro. Muerte al hombre blanco que miente y a sus mujeres. El tener muchos guerreros. No le lleves la contraria o jamás saldremos de aquí. Otra vez se equivoca, Foster. Si se los damos es cuando no saldremos. Después de lo que le hicieron a Luke, ¿cree que estos salvajes mantendrán su palabra? Tu jefe no lo comprende. No podemos darle estos rifles. Tal vez no es el jefe el que miente, sino tú. ¿Por qué ha hecho eso? Le ha retado. No lo comprendo. Tiene que demostrarles a estos indios que no les teme. Hold on. ¡No, Tobías! ¡No dispares! ¡No, Tobías! ¡No dispares! Jefe de Ciro, tú, buen guerrero. Pero sois pocos, nosotros muchos. Jefe de Ciro, no temer a rifle. Las flechas de nuestros guerreros ser mucho más certeras. Puedes decirle a tu jefe que no pierda de vista a mi dulce Betsy. No la veo. No podré darle a esa flecha porque no la veo. Nunca te he pedido gran cosa, pero ahora tengo que hacerlo. No para mí, sino para esta buena gente que está conmigo. Necesito que me ayudes a romper esa flecha. Así mostraré a los indios la potencia del rifle de Kentucky y podremos pasar por estas tierras en paz, sin verter más sangre. Señor, ahora me pongo en tus manos. Amén. ¡Me has dado! ¡Qué puntería! Gracias, señor. Ha sido un disparo increíble, Tobías. ¡Has hecho cantar a la dulce Betsy! Yo te dije que mi pequeña nunca fallaba. Nadie lo hubiera hecho mejor, estoy seguro. Cierto. Muy cierto. Amigos, ¿qué apostáis a que le doy a una mosca volando a cien pasos? Por favor, no sea soberbio, hermano Tobías. La soberbia es un gran pecado. Fue el ojo del señor quien guió esa bala. ¿Cómo lo ha adivinado? Un momento, Clay. Creo que podíamos haber llegado a un acuerdo. Pero ha preferido luchar con ellos, por sus preciosos rifles. Lamento que piense que he hablado demasiado claro a esos indios, Foster. Pero ya hace tiempo que llevo tratando con ellos. Nunca he visto que las palabras amables detengan sus flechas. He de llevar esa carreta a su destino, procurando no perder más vidas en la acción. Así que ahora arreglaremos la carreta y nadie descansará hasta que se acabe. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Dame el enlace. Yo lo haré. Se ha ido. Se ha acabado todo. No os preocupéis, es tan solo un rasguño. Eso es lo que es, un rasguño, un ligero rasguño. Un rasguño. Qué mal te veo. ¡Cuidado! ¡Que salgan las mujeres de la carreta! ¿Qué crees, Tobías? ¿Atacarán? No sé. Salgamos de aquí, Amy. ¡Vamos abajo! ¡Deprisa, deprisa! Está bien. Cuidado con la cabeza. Sí. Eso es, con cuidado, con cuidado. ¿Qué vas a hacer, Clay? No puedes ir tú solo. Lo he hecho otras veces, no te preocupes. Puede que Foster tenga razón. Tal vez, si les damos los rifles... No puedo hacerlo. Los rifles son un seguro para nosotros. En manos de los indios, ninguna caravana estaría a salvo de sus ataques y serían superiores. Sería como asesinar a familias enteras de colonos. No puedo hacerlo. No te preocupes. Jason sabe lo que hace. ¡Los ha vencido! ¡Nuestro amigo Clay parece más indio que los propios indios! Ahí tiene un piel roja que necesita de sus oraciones. Tobías, sabes una cosa, ya me estoy hartando de tu terquedad. Sabes muy bien que no me gusta perder el tiempo rezando. Creo que se han rendido. Parece que esos indios no son tan parientes como decían. Ya pueden salir, señoras. Clay ha hecho un trato con esos indios que no olvidarán mientras vivan. Aún no estamos a salvo, Tobías. Y tal vez te alegre hacer algún trato antes de que nos marchemos de aquí. ¿Cree que estará bien? ¿Se refiere a Clay, señorita? Puede estar tranquila. Aún no ha nacido el indio que pueda con Jason. Creo que el último me estaba esperando. Vamos. El viejo Tobías cuidará de ti. Andá, échate y déjame ver el brazo. Deje que le ayude, Tobías. Por favor. Bien, señorita. Espera, yo te ayudaré. Así está mejor. Bien. A mí me parece que es un grave pecado que los hijos de Dios se estén matando así. ¿Y todo para qué? Para nada. Hay sitio suficiente para todos. Tal vez ahora me escuche, Clay. Nadie tenía que salir herido, ni siquiera Luke, si actuamos como personas civilizadas. No comprendes que lo han herido por defender nuestras vidas. No puedes dejar de provocar. Por lo menos él ha tenido las ajallas de luchar contra ellos y no sólo hablar. Ya no pienso hablar más. De ahora en adelante pienso actuar. ¿Qué? ¡Gracias! Recuerda que estás herido. Has tenido muchas emociones por una noche. Esta es la mejor. ¡Eh, Elon! No deberías estar de pie con esa herida. Me encuentro como nuevo. Estaba en buenas manos. Sí, señorita. Avisa a todos para que vengan a desayunar. Si alguien tiene hambre, que se dé prisa antes de que se acabe. Esto es para Cordy, Rubén. Gracias, señorita Amy. Quisiera dar la bendición si el señor Foster estuviera aquí. ¿Dónde está Foster? ¡Foster! Tampoco está su caballo. Ese idiota se habrá largado durante la noche. Mejor. A un hombre que va por la vida comprando cosas, solo una flecha comanche le puede hacer cambiar. iré a buscar a ese maldito idiota. Si lo haces, serás tan idiota como él, te lo aseguro. ¿Qué me dices de los demás? ¿Quieres arriesgar la vida de todos? Estaréis bien, Tobías, aunque no tengas la vista tan fina como antes. Si no vuelvo dentro de una hora, recogedlo todo y marchaos. ¡Señor Tobías! ¿Quiere quitarse el sombrero? Voy a bendecir los alimentos. Señor, te damos gracias por los alimentos que de tu bondad recibimos. Amén. ¡Jason! Vete y verás cómo las mujeres y los rifles no se deben mezclar. Aconseja a tus hombres que no se muevan. Y dile a tu jefe que este rifle le apunta al corazón. Solo que levanten un dedo, él morirá. Me alegro de verte, Clay. He llegado a un acuerdo con el jefe. Si le damos todo lo de la carreta, nos devolverá los caballos y podremos irnos. No sea idiota, Foster. No puede hacer un trato con lo que no es suyo. ¿Quiere venir aquí? No podré mantenerlos a raya. Jefe, decirle a este hombre que aceptamos un regalo de los rifles y os iréis todos en paz. Pero tú, ser jefe de los blancos, debes decir si este hombre decir verdad o no. Estoy dispuesto a sacrificar mi mercancía. Al menos, entréguele las armas. Se las pagaré. No perderá nada. Hay algo más que puede perder un hombre aparte de los rifles o el dinero. Jason tiene que darles los rifles. Si no, me matarán. ¿Lo oye? Me matarán. Si les doy los rifles, tal vez les suelten. Pero cuando los tengan, atacarán la carreta y de eso estoy bien seguro. Si fuera por Tobías o por mí, no habría problema. Pero yo no puedo decidir por Cordy, Rubén, Lon, el predicador y la señorita Amy. Ellos están en la carreta y pueden morir. Dile al jefe que volveré a la carreta y lo comentaré con los demás. Ahora la decisión es suya. ¿Y qué hago yo? Fui quien hizo la oferta. Tú quedar. Cuando tener rifles, quedar libre. Cordy. Cuando nos pongamos en marcha, estaré muy ocupado. Así que le he traído algo... para su hijo. ¡Oh! 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 y el perro se quedó llorando, y el perro se quedó llorando. Gracias, Tobías. Muchísimas gracias. No nos iremos sin él. No debió hacer ningún trato. Jason le dijo que se quedara. No me referí a Daniel. Se fue por su voluntad. Pensaba... ¿Jason? No necesita explicármelo. Amy, él siente lo mismo, por eso se fue a buscar a Foster. Pensó que le gustaría. Cordy, no debe ponerse así. Al fin y al cabo, no es su marido quien falta. Ánimo. Apostaría mi último centavo a que esta situación no durara mucho. A menos que por estas colinas haya más comanches de lo que pienso. ¿Rubén? 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 Cordy. Cordy, ¿ya? Mucho me temo que la hora ha llegado. Cariño. Yo no quería que fuera aquí. Lo siento. Pero no es el primer niño que nace así y tampoco será el último. Han nacido miles de niños sin un médico cerca de ellos. Solo... Solo quería que naciera... ...cuando no tuvieras tanto que hacer. Ni tantas preocupaciones. Quiero que el niño sea una alegría en nuestras vidas. Y no una carga. Cariño, todo saldrá muy bien. Ya lo verás. Cordy, he pensado una cosa. Le llamaremos Clay. No te preocupes, Rubén. Cuidaré de ella. Gracias, Amy. ¿Por qué no nos vamos, Tobías? Quizá estemos a tiempo de alcanzar al Dr. Hawkins. Cálmate, Rubén. Podemos marcharnos cuando quieras. Ojalá Clay estuviera aquí. Espero que esté bien. Gracias. 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 ¿Qué haces, Amy? ¿Por qué cuentas tu ropa en un momento como este? ¿Necesitarás ropa limpia cuando llegue el niño? No dejaré que uses eso tan bonito. Tenemos muchas... No hay mejor forma de usarla, Cordy. Verás como todo marcha muy bien. Gracias. Te encuentras mal. Puedo ayudarte. Amy, estoy muy bien. Verás. Yo creí que tendría miedo. De veras. Pero no lo tengo. Realmente es maravilloso. Espero que algún día sepas lo que siento, Amy. Con el hombre adecuado. Me alegro verte, hijo. No me preocupabas en absoluto, como otros que conozco. Foster ha hecho un trato. Entregar los rifles a cambio de salir de su territorio. He vuelto para saber la decisión de todos. Jason, ¿tú bromeas? Has estado demasiado al sol. ¿Desde cuándo pides la opinión de novatos tratándose de comanches? No bromeo cuando hablo de indios o rifles, Tobías. Hay 30 o 40 guerreros cubriendo ese paso. Tal vez más. Si solo fuéramos tú y yo, no tendría ninguna duda. Lucharíamos. Pero hay algunos que piensan que Foster tiene razón. No quiero que arriesguen sus vidas por mis rifles. ¿Cuándo has empezado a temer a los indios? Son mis rifles, Tobías. Si quiero dárselos a los indios, tengo el derecho. Nadie tiene ese derecho. Un hombre tiene obligaciones. Es la primera vez que pones tus derechos antes que tus obligaciones. Espera un momento, Tobías. No deberías hablarle a Clay de esa manera. Solo hacen lo que todos decíamos que debía hacer desde un principio. Cambiando sus rifles por nuestras preciosas vidas. Escuche, predicador. Un momento. Creo que el predicador tiene razón. Antes de irse, Foster dijo... ¿Qué le ha ocurrido a Foster, Clay? Los indios lo tienen preso hasta que entreguemos los rifles. ¿Ven? Eso prueba que Clay tiene razón. Si no les damos esos rifles, Foster está perdido. Por mí no tiene bien merecido. Es la primera vez que sé de un hombre que pone... ...un rifle de Kentucky en manos de un Comanche. Y con suficientes rifles arrancarán cabelleras desde aquí hasta San Luis. Te equivocas, Tobías. Sé que te equivocas. No se equivoca. Y creo que en el fondo todos pensamos igual. Claro que nadie quiere morir. Ni yo, ni tú tampoco, Rubén. Ni nuestros compañeros que van en la caravana. Pero no se puede comprar la libertad como si fuéramos animales... ...cambiando unos cuantos rifles por persona. Jason, hace un rato creí que te odiaba. Pero no era así, te envidiaba. Sabes lo que quieres y tienes el valor de hacerlo. Es posible que sin darme cuenta te quiera. Ahora veo que tenías toda la razón. No podemos poner rifles en manos de salvajes que los usarán... ...para matar a nuestros amigos, a personas que no conocemos... ...y a otras que ni siquiera han nacido aún como el niño de Cordy. No debes hacerlo. ¿Qué clase de hombre sería si lo hicieras? Siempre ha sabido lo que está bien. Me da la impresión de que tú le confundiste un poco. Él parece estar seguro de que tú quieres a Foster. ¿Y realmente lo quieres? Pues tendrás a Foster, aunque tenga que vender su alma al diablo. Así es, Jason. Bien, Rubén. Potemos. ¿Deseáis entregar a esos salvajes los rifles de Kentucky? Eh... Lord, yo... ¿Dónde está Lord? Predicador. Tobías... Soy un hombre de paz. Y considero que un alma humana vale más de diez mil de sus malditos rifles. Así que creo que hace bien en llegar a una tregua. Bueno. Bien. Si así lo quieren, así será. Buen muchacho. Jason... No es la solución. Estoy segura. ¿Qué podemos hacer? Tienen derecho a dar su opinión. Y he prometido a los Comanches que aceptaría lo que se decidiera. Nunca había oído tanta tontería. Me parece que te has chiflado por la señorita Amy. Lo siento. Creo que Jason ha estado al sol demasiado tiempo. Escuchen, señor Tobías. Yo tenía que... No hay que... No hay que... Gracias por venir, Tobías. Pero he de pedirte que vuelvas. Eres más necesario en la carreta. Me da igual que los blancos me tomen el pelo o que los indios me arranquen la cabellera. El resultado es el mismo. Maldita sea, Jason, pero es que te has vuelto loco. No sirve de nada que lo repitas, Tobías. He dado mi palabra. Quién sabe, tal vez funcione. Te pareces cada vez más a esos principiantes. Dile a tu jefe que entregaremos los rifles. Pero nos ha de dar su palabra de que dejará sus arcos y flechas y nos dejará marchar en paz. Estar de acuerdo. Nosotros cumplir. Vaya. Respetar palabra. Ir en paz. Ahora iremos a la carreta y traeremos los rifles aquí. Así que no tendrá problemas, Foster. ¿Lo entiende? Sí, Jason, te equivocas con estos tipos. Los colores. No lejos. Todo lo que ha llegado, es que no es unas. No nos vemos en la carreta y no nos vemos en el que nos vemos en la carreta. ¡Sacrisa! ¡Sacrisa! De lo que va? ¡Sacrisa! 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 Dijiste que nos podríamos ir en paz. ¡Gracias! ¡Es Foster! Tenías razón, Clay. Van a tendernos una emboscada. Calma, Foster. Llevémosle a la carreta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que la señorita Amy se ocupe de él! Está malherido, Amy. Intentaba avisarnos. Lo siento, Amy. Creí... creí que hacía lo mejor. ¡Comanches! ¡Meted a Foster en la carreta! ¡Deprisa! ¡No! ¡Vamos a hacerles frente! Dejadme. Quiero luchar. No debemos desperdiciar ni un solo tiro. Acabaremos con ello. Lon, no estés nervioso. Haz lo que te he dicho. Aprieta el gatillo lenta y suavemente. Y tranquilízate. La muerte da más santos que una cucaracha sobre una estufa. Calmate o acabarás ahogándote. Y ahora, Lon, ha llegado el momento de disparar. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Han! 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 Siempre he pensado que este chico es un poco tonto. ¡Lon! ¡Ven aquí! Toma, carga, anda, y hazlo bien Eres un arma estupenda ¿Lo sientes a la carga? Sí, se van, pero no dejéis de cargar los rifles, porque podrían volver ¡Cata! ¡Cata! ¡Ca de aquí! ¡Cata! 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 Volvéd aquí, miserables cobardes Tenemos rifles de Kentucky para regalaros Lo siento, señor Tobías, pero se me han olvidado los consejos que me dio Le juro que no recuerdo nada ¡Cállate! ¡Cata! ¡Cata! ¡Volta! ¡Volta! ¡Foster! ¡Se ha vuelto loco! ¡Foster! ¡Vuelva! ¡Foster! ¡Vuelva! El Señor nos lo da, y el Señor nos lo quita. El Señor nos quita, pero también nos da. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Será mejor que nos vayamos antes de que anochezca. Esos comanches han tenido bastante, pero nadie sabe lo que podrán tramar ahora. Quizá no veamos ningún indio durante algún tiempo, pero hemos de tener cuidado de todos modos. Rubén. ¡Eh, Rubén! Llevarás la carreta. El predicador irá contigo. Tobía y Silón cubrirán la retaguardia. Todos estamos cansados y sedientos. Posiblemente los comanches cuenten con eso, así que abrid bien los ojos. Si se atreven a atacar, hay muchos rifles cargados que les están esperando. ¡Gracias! 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 Rifle del hombre blanco, habla muerte rápida. Comanches, no luchar. Hombre blanco, ir en paz. Los comanches han decidido dejarlos pasar sin luchar. La verdad, no me fío. Lo mejor sería es polear los caballos y mandarlos a todos al infierno. Yo no lo haría, Tobías. Creo que están inquietos y si empezamos a disparar, a lo mejor no huyen. Algunos pueden resultar heridos, sobre todo los de la carreta. ¿Por qué hemos parado? Una comprobación. A partir de ahora todo irá muy bien. Bueno, en marcha. Plon, ven acá. Escucha. De momento no debes disparar. No lo harás hasta que Jason lo ordene. ¿Me has oído? Por favor, señor Tobías, no se meta conmigo, se lo ruego. Estoy más nervioso que un alce en tiempo de celo. Bien, en marcha. Sigo pensando que este muchacho se ha equivocado de oficio. ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Gracias! 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 ¡Rubén! ¡Lo logramos! Señor Tobías, todo está tranquilo. Pero tengo miedo. No dejes que te pongan nervioso. ¡Seyr Tobias! ¡Señor Tobias! No dispares, Lon. No hay por qué añadir más emociones a lo que está ocurriendo en la carreta. Además, no tienes puntería. Pero habían dicho que... Solo nos atacó un guerrero. Uno que perdió los estribos. Juraría que esa flecha fue disparada por un indio llamado Lon. Lon, hazme un favor. Avisa ya eso. Está mal herido, señor Tobías. No puedo dejarle. No discutas, hijo. Haz lo que te he dicho. Corre. ¡Tobías! Jason, parece que por fin llevarás a esa gente a la tierra prometida. Pero el viejo Tobías no irá contigo. ¿Recuerdas cuando te dije que las mujeres y los ribles no deben mezclarse? Pues estaba equivocado. Está ahí esperándote. Cuando llegues a tu destino, alza los brazos y admira aquellos enormes árboles en la tierra de Dios. Abre allí un taller y fabrica nuestro rifle de Kentucky. ¿No es una hermosura? Siempre me ha recordado a la dulce Besside. ¡Gracias por ver el video! Gracias.